Esta era una reforma muy esperada por el pueblo toledano de Mora. Creo que se han creado unas magníficas instalaciones, unas instalaciones que van a disfrutar toda la gente que venga, porque son muchísimas la gente que se acerca a Mora, pues hacer gestiones relacionadas con la contribución y también gente que la gente que está trabajando, los trabajadores de aquí de la oficina. Era necesaria, se ha hecho y lo quiero agradecer. La inversión de la Diputación de Toledo la ha hecho posible. Este organismo autónomo da empleo a 85 personas en la provincia y cada vez son más los ayuntamientos que piden que se les gestionen sus tributos. Actualmente da servicio a 190 consistorios, más de 600.000 contribuyentes. En definitiva lo que hacemos desde el organismo es una especie de servicio mancomunado, que es a lo que van a atender las diputaciones en el futuro, por una doble vía. Por un lado atendemos a los ayuntamientos y por otro lado atendemos al ciudadano. El presidente de la Diputación de Toledo no ha faltado a esta inauguración, en la que ha subrayado la labor que hace un organismo como el que él dirige en Pueblos como Mora. Cuando nosotros procedemos a rehabilitar una oficina como la que hoy vamos a inaugurar, o poner al día esas otras siete oficinas del organismo autónomo de gestión tributaria, lo que estamos haciendo es poner a disposición de los pueblos los medios necesarios para que ellos puedan tener los recursos financieros suficientes para hacer frente a sus necesidades. Después de esta inauguración García Tizón se dirigía a la localidad de Marjaliza para visitar las obras realizadas con los planes provinciales.